Puedes lograr todo lo que te propongas si te esfuerzas lo suficiente. Este es el eslogan que se nos repite desde niños hasta adultos, por lo que llegamos a sentirnos culpables de no tener aquello que queremos. Pensamos que somos libres en todo sentido, que por esa libertad podemos actuar de la forma en que queremos y, mediante nuestros actos, alcanzar nuestras metas. Es por este eslogan que muchos, si no es que todos, hemos sentido alguna vez culpa por no haber logrado algún objetivo, ya sea académico, social o económico. La culpa se fundamenta en que pudimos haber actuado de mejor forma, y no lo hicimos. La libertad es un presupuesto para el Estado de Derecho, para la economía capitalista y para la religión cristiana misma. Se da la libertad como un hecho indudable. Sin embargo, cuando se problematiza un poco más este concepto, el de libertad, observamos que la existencia de ella no aparece por solo nombrarla o jurarla. Y uno de los pensadores que más niegan la libertad individual como un hecho, es Mijail Bakunin. En este video veremos cómo, para Bakunin, no nacemos libres, tampoco somos libres de facto. Y la libertad es, en lugar de un hecho, una meta que solo alcanzaremos tras superar varios obstáculos de carácter social. Con este video no busco solo explicar el tratamiento de Bakunin, sino que espero que nos permita ver de forma más crítica los juicios que solemos hacer respecto a la libertad de acción, de pensamiento, de trabajo y de metas de vida. Tanto el derecho como la economía parten del presupuesto de la libertad individual. El derecho penal presupone que los individuos actúan por cuenta propia, libres, que deciden, por su propia voluntad, cometer o no un delito. Existen casos en los que la voluntad del individuo es violentada o, en el lenguaje jurídico, viciada, para no poder decidir por sí misma. Esto sí lo tiene en cuenta el derecho penal. Así, si una persona es amenazada con un arma para que cometa una extorsión telefónica, no puede afirmarse que ella lo hizo por propia voluntad. A veces incluso puede cometerse un acto que pareciera ilegal sin que su ejecutor sea consciente de ello. Por ejemplo, si un repartidor de paquetería traslada sustancias ilícitas sin saberlo. Por lo que no puede imputársele el delito por tráfico de esas sustancias. Pero al margen de esos casos, cuando alguien por su propia voluntad decide extorsionar, traficar sustancias o armas, robar o realizar un fraude, el derecho penal le castiga porque presupone que fue libre para actuar de manera distinta, sin importar si quien delinquió era de clase económica baja, media o alta, si recibió educación o si tenía un empleo. El delincuente pudo haber decidido no actuar de tal forma. Junto a la libertad de acción del ciudadano se presupone su libertad económica. Tiene dinero el que trabaja. Si alguien carece de vivienda, de comida o de transporte, muy su problema, porque las oportunidades ahí están. Todos están en la misma condición porque todos tienen la capacidad de trabajar con sus propias manos. Ese presupuesto va de la mano junto a las penas por robar, extorsionar o defraudar, sin importar si el delincuente nació en situación de calle, fue despedido de su empleo, o si por su edad no lo vuelven a contratar, o si tiene varios hijos o familiares enfermos a quien mantener. ¿Debemos, en estos casos, medir y juzgar todo con la misma vara? ¿Debemos juzgar presuponiendo la libertad de todos? Para esclarecer esto, quizás debamos comenzar por lo primero. Preguntarnos qué es la libertad. Tratar de manera profunda el tema de la libertad en filosofía es algo difícil, imposible para un video corto. Pero podemos estar de acuerdo en que, cuando hablamos de libertad, solemos abarcar tres aspectos. Libertad de pensamiento, libertad de deseo y libertad de acción. Cuando vemos a un perro amarrado, podemos pensar que no es libre, porque no es capaz de moverse por donde él quiere. Por ello, podemos pensar que la libertad abarca tanto el deseo como la acción del animal, el querer correr y la acción de correr. Ahora bien, en los seres humanos hay una cualidad más que nos hace mucho más libres, que hace que no solo nos guiemos por los instintos que inclinan nuestra voluntad, sino también por el pensamiento. Nuestra facultad racional nos permite pensar, planear y organizar, teniendo entre nuestras posibilidades de acción un abanico complejísimo entre el cual escoger. Parece que los seres humanos razonamos mucho más que otras especies animales, por lo que en nosotros no solo la libertad de acción y deseo son requisitos para hablar de la libertad en general, sino también la libertad de pensamiento. En el ser humano, la libertad implica no solo libertad de acción y de deseo, sino también libertad de pensamiento. Por otro lado, decimos que alguien no es libre cuando está determinado a algo, ya sea a querer algo, a pensar algo o a actuar de cualquier manera, siendo un factor externo quien lo determina. Si Dios, por ejemplo, creó el universo y sabe tanto lo que ha pasado como lo que pasa y pasará, si todo acontecimiento ha sido por él escrito en el libro del mundo, sometido a la ley de la causalidad, no podemos más que decir que estamos determinados por la voluntad de Dios, que hacemos lo que Dios quiso y quiere que hagamos. La voluntad de Dios es ese factor externo que determina nuestro pensamiento y nuestras acciones. No somos libres en tal caso. Y este problema fue una piedra en el zapato de toda la filosofía medieval. Justificar cómo, si Dios creó todo, incluidos nuestros actos pasados y futuros, podemos hablar de la libertad humana, del libre arbitrio. Ahora bien, desde inicios de la modernidad, en la filosofía occidental el problema de la libertad ha tenido que ser esclarecido al margen de Dios, al margen del dogma judeo-cristiano. Sin embargo, quedando fuera Dios y su omnipresencia de la ecuación, nos libramos de un problema, pero abrimos el paso a otro, al de la materia. Si los seres humanos somos materiales, si pertenecemos al mundo material, el cual se rige por las leyes mismas de la materia, no podemos pensarnos como libres. La materia y sus leyes nos determinan, teniendo que reducirnos a un engranaje de la máquina material que es el mundo físico. La única forma de salir de estas determinaciones es afirmar que hay algo más que el cuerpo material, un yo inmaterial que maneja al cuerpo. Así, para Descartes, el yo pensante, el alma, la res cogitans, es la sustancia inmaterial que, de manera autónoma, libre, maneja al cuerpo. Los animales, al no tener razón ni alma, son meramente máquinas, desde la filosofía cartesiana. Pero nuestro cuerpo, visto también como una máquina, es manejado por algo inmaterial, ese yo con el que nos identificamos en cada pensamiento. El yo es el núcleo de la autonomía sobre la que descansa nuestra libertad. Sin embargo, afirmar algo inmaterial, algo fuera de la materia que la maneje libremente, ha sido siempre un enorme problema. ¿Cómo es que se comunica ese yo inmaterial con el cuerpo material? ¿Cómo lo maneja? ¿Con hilos, como con una marioneta? ¿Y estos hilos son materiales o inmateriales? ¿Cómo lo inmaterial puede controlar a lo material? Frente a estas aporías, damos un salto hasta los materialistas radicales, como Mijaíl Bakunin, para quien no existe nada más que la pura materia. El mundo en su conjunto, la totalidad de lo existente, es lo material, lo físico, y no hay nada más que materia. Sin embargo, Bakunin no tiene la misma concepción de esta materia como Descartes u otros idealistas. Para él, la materia no es algo muerto que un agente externo maneja, sea Dios o sea el alma, sino que la materia es una entidad viva que se transforma por sí misma y se desenvuelve, dando paso a la vida vegetal, a la animal y, dentro de la animal, al ser humano. La materia no requiere de una entidad externa para ser lo que es, para agotarse en sí misma y explicar su propia energía y su propio movimiento. Pero teniendo esta nueva concepción de la materia, ¿cómo podemos pensar la libertad? Si ya no hay algo indeterminado, algo autónomo que escapa a la materia, como el yo pensante de Descartes, ¿es posible pensar alguna clase de libertad? Para Bakunin, la libertad no es algo dado, algo con lo que nacemos, sino una consecuencia más de este desenvolvimiento de la materia. Es una meta hacia la cual aproximarnos progresivamente. Y esta libertad tampoco es entendida como una capacidad de pensar o actuar de forma indeterminada, sin influencias externas. Bakunin propone un giro hacia la forma en que vemos la libertad, negándola en todo su sentido metafísico, más allá de lo físico y de lo material, y viéndola más bien como el ejercicio de posibilidades al alcance del ser humano, posibilidades que él va conquistando. El ser humano es un esclavo de la animalidad hasta que desarrolla, mediante la razón, a la sociedad y sus múltiples posibilidades. Entre más posibilidades desarrolle en ella, más libre es. Veamos a qué se refiere con esto. Para Bakunin, al ser seres materiales, los seres humanos estamos excluidos de cualquier libertad inmaterial o espiritual. El yo, el alma o el pensamiento no son más que el producto de nuestro cerebro, un producto magnífico que nos permite alcanzar conocimiento y ciencia, pero que nace por y se reduce a la materia misma. La autoconciencia no es prueba de la libertad, sino del desenvolvimiento de la materia. La libertad es, entonces, algo hacia lo cual aproximarnos y no algo desde lo que partimos. La libertad para Bakunin es la posibilidad de elección entre múltiples opciones económicas, políticas, científicas, educativas, artísticas, entre muchas otras. Si en el cine hay una sola película, estamos determinados a verla y a no ver ninguna otra por la falta de opciones. Sin embargo, si hay un montón de películas en cartelera, tenemos un abanico de opciones y podemos, entonces, decirnos libres de decidir entre varias de ellas. En ese sentido, Bakunin piensa la libertad en todos los ámbitos humanos, en la multiplicidad de opciones que el individuo puede elegir. Otros pensadores, quizás, pensaban la libertad como la capacidad de actuar o de querer sin que un factor externo influya en nuestro juicio. Para Bakunin, eso es absurdo. Todo influye en nuestra elección. Compramos la hamburguesa que preferimos porque influyó su precio, la calidad de sus ingredientes y o la sugerencia de algún amigo que ya la había comido antes. Elegimos andar con nuestra pareja porque influyó que no sintiéramos bien con ella. Optamos por un buen trabajo porque influyó el salario o las prestaciones. El mundo humano se presenta como un conjunto de posibilidades, las cuales tienen pros y contras, siendo estos pros y contras decisivos en nuestras elecciones y acciones. Entre más opciones existan, opciones siempre materiales, más libertad tendremos. Contra lo que hay que luchar es, pues, contra la reducción de estas posibilidades, contra las determinaciones que existen en la educación, en la economía, en la sociedad, en tantos ámbitos humanos que existen. Aquí es cuando podemos volver a las preguntas del inicio del video. ¿Tenemos igualdad de posibilidades y, por lo tanto, de libertades como presuponen el derecho, la economía y la sociedad liberal en general? ¿Ha existido esta clase de libertad alguna vez? ¿O estamos más bien en el camino hacia alcanzar la libertad? Tratemos de responder. Por un lado, existen determinaciones educativas. Tu libertad depende de la educación que has recibido, ya que tus opciones a elegir, tu juicio y tu razonamiento se expanden si recibes una mejor y más alta educación. Por ello, en entornos urbanos en donde la oferta educativa es mayor, las personas pueden elegir entre un mayor número de posibilidades, tienen mejores herramientas para planificar sus finanzas, sus metas y su vida en general. Ahora bien, si vives en una zona rural en donde solo hay educación secundaria, primaria o a veces ninguna clase de educación, las posibilidades laborales, artísticas y humanas se te reducen, por lo cual se reduce también tu libertad. Estás determinado a elegir entre las pocas opciones que existen a tu alrededor. Por otro lado, existen también determinaciones sociales. Es muy diferente nacer en una cultura de tolerancia que en una radicalmente normativa e intolerante. Si naces en un país muy influido por la religión, el juicio social te presionará para que sigas las normas de sus creencias. Tu libertad de pensamiento, de vestimenta, de identidad, entre otras libertades individuales se hacen nulas. Quedas determinado a seguir el pensamiento social o enfrentarte a las consecuencias, que van desde una crítica hasta el linchamiento. Otra determinación es la médica. Nuestro cuerpo, al ser material y al conformarse como un organismo, está expuesto al ataque de otros organismos que atenten contra su funcionamiento. Podemos pensar que todos estamos en igualdad de condiciones, pero es muy distinto nacer y vivir con una enfermedad que sin ella. Si desde el nacimiento sufres una discapacidad o si en algún momento de la vida te diagnostican cáncer, tus posibilidades se reducen al mínimo al tratar de sobrevivir. Nacer o cargar con una enfermedad te pone en desventaja en esta competencia feroz en la que estamos. Peor aún si en tu país el sistema de salud pública es deficiente o inexistente, ya que el dinero que no puedes conseguir por estar enfermo es precisamente lo que necesitas para tratar de dejar de estar enfermo. Y tanto las determinaciones de la salud como las determinaciones sociales de las que hemos hablado se refuerzan o a veces incluso nacen de la última clase de determinaciones que tocaremos en este video. Las determinaciones económicas. Las determinaciones económicas crean o agravan las otras determinaciones. En muchos países donde el conocimiento es más que conocimiento un bien lucrativo, para obtener una mejor educación hay que tener bienes económicos. Requieres de dinero para ir a un buen hospital para transportarte al trabajo si es que lo tienes e incluso para adquirir lo más elemental, lo mínimo para una vida medianamente digna, alimento y vivienda. Creo que los de mi generación, los millennials junto a las nuevas generaciones, sabemos ya nuestro destino. O tenemos una casa heredada por la familia o en la mayoría de los casos, en la enorme mayoría de los casos vamos despidiéndonos de tener casa propia. Es difícil pensar que somos libres bajo tantas determinaciones económicas ante tantas limitaciones. El mayor problema y la mayor prueba de esta nula libertad económica es que la pobreza se hereda. Si tus padres son o fueron pobres, tu posibilidad de ascender a la clase media es de dos entre cada cien. Ni se diga escalar de la clase media a la alta. Las posibilidades son determinantes a la hora de tu nacimiento, ya que tus circunstancias son radicalmente diferentes si naces en un país llamado en vías de desarrollo que si naces en otro llamado de primer mundo, si vives en una familia de clase alta o de clase baja, si tus padres son trabajadores o si son empresarios. El trabajo es mejor pagado, mucho mejor pagado, en unas situaciones que en otras. De eso depende gran parte de tu vida, de la arbitrariedad del lugar en donde naciste. La libertad económica que presuponen todos los coaches de finanzas o los defensores del capital que no tienen de seguro te dirían culpa tuya para que naces pobre. Respuesta absurda, igual a lo absurda que es desde esta visión vacuniana la supuesta libertad que aseguramos tener. Habiendo nombrado todas estas determinaciones, creo que podemos entender el título de este video. Desde una visión materialista como la de Bakunin, la libertad es una farsa bajo la situación de las sociedades modernas. Tus posibilidades sociales, médicas, económicas o genéticas determinan tu libertad. La libertad como algo con lo que naces es una total mentira, una farsa. Pero después de todo esto basta de deprimirnos. ya que el diagnóstico demanda una cura, una solución. ¿Qué opción queda? Bakunin nos diría que una vez reconocido que no somos libres, que no podemos pretender que la libertad nos llegue por solo jurarnos libres, debemos ahora conquistarla y la conquistamos igualando las condiciones económicas, sociales, médicas, etc. Una política que busque la igualdad de género, que busque apoyar a las familias en pobreza o en extrema pobreza, que impulse beneficios a las empresas para que contraten a minorías marginadas, es una política que comienza por reconocer la desigualdad de posibilidades y con ello la nula libertad de grupos marginados, sean mayoritarios o minoritarios. Sin embargo, esto se hace por la vía del Estado y seguramente Bakunin nos diría hoy que esas políticas de Estado son engañosas, ya que funcionan solo para aplazar lo inevitable, el estallido, la revolución. Los beneficios sociales y los apoyos estatales, nos advertiría Bakunin, postergan el estallido al que el sistema capitalista está destinado por su misma lógica de crisis, ya que al permitir el capitalismo la acumulación de capital, su tendencia es esencialmente la desigualdad. Junto a ello, su tendencia es a favorecer a unos y pisotear a otros, oponiéndolos y haciendo inminente una confrontación. ¿Qué hay que hacer? Acabar no solo con las desigualdades, nos diría Bakunin, sino con el Estado mismo, legitimador de esas desigualdades. El Estado, nos advertiría Bakunin, sea grande o pequeño, liberal o intervencionista, legitima la riqueza acumulada bajo la figura de la propiedad privada. Junto al Estado hay que terminar también con la propiedad privada, porque en el Estado de Cosas actual, solo en lo económico las cosas son privadas, pero la educación, la tecnología, el conocimiento, la alimentación y la salud no lo son, todo lo hacemos socialmente, todo lo construimos y desarrollamos con el esfuerzo y las manos de todos, en coordinación como un conjunto, como un sistema, como una sociedad. La propiedad privada es lo que atenta contra ese sistema, contra esa sociedad y no es ella la que lo sostiene. Hay que acabar entonces con la propiedad privada. Sé que acabar con la propiedad privada y con el Estado parecen tareas no solo polémicas, sino podríamos pensar que utópicas. Yo que hago este video después de leer a Bakunin y habiéndome apasionado tanto por su pensamiento, tampoco me lo creo de todo. No estoy del todo de acuerdo con sus ideas, pero quiero con esta exposición poner el tema sobre la mesa y destacar lo que para mí es más importante del análisis de Bakunin, que esas libertades que presuponemos en las sociedades contemporáneas, si las analizamos bien, son muchas veces ficciones que solo alimentan el círculo vicioso del empobrecimiento de las mayorías, de la acumulación de las minorías y, con ello, de la esclavitud de la especie humana. Quiero saber qué piensas, quiero saber qué crees que pueda resultar una alternativa para abrir más posibilidades al género humano con o sin estallido del Estado, con o sin abolición de la propiedad privada. Te leo atentamente en la caja de comentarios. Con esto concluimos el video de Bakunin sobre la libertad, tema que extraje también de su libro Dios y el Estado, del cual hice ya otro video que te dejo aquí en la esquina del video. Yo me despido y nos vemos en un próximo video sobre filosofía. ¡Gracias!